Nos encontramos aquí en el Hospital Zapala, bueno, en el área de pediatría, neonatología y centro de lactancia materna. Estamos con parte del equipo de trabajo. Y bueno, como todos los años, organizan actividades abiertas a la comunidad en la Semana Mundial de la Lactancia Materna. ¿Es así, Elida? Sí, buenos días. Primero, gracias por venir, por acercarse hasta el hospital. Sí, como todos los años, nosotros hacemos hincapié sobre la lactancia materna. Del 1 al 7 del mes de agosto, esto se conmemora a nivel mundial, la Semana de la Lactancia. Y nosotros, como todos los años, siempre trabajamos en esta fecha, más haciendo difusión sobre la lactancia materna y los beneficios que le brinda a los bebés y durante toda su etapa de su crecimiento. Bueno, y en este marco se organizan actividades desde este sector y también con otras instituciones de las ciudades, ¿así? Sí, por ahora nosotros tenemos un programa ya durante mañana sábado y durante la semana, actividades que nosotros ya tenemos programadas. Sí, tenemos una actividad que es una jornada que va a ser la Municipal de Zapala y donde vamos a compartir esa jornada. Bueno, ¿la importancia de la lactancia materna, de los primeros meses de los niños y niñas que llegan a este mundo? Hola, buen día acá. Soy enfermera licenciada en servicio de toco ginecos y trabajo en conjunto con mis compañeras. Soy una referente, pero atrás mío hay otras colegas más que están en nuestro servicio. Nosotros trabajamos los 365 días acá en el hospital con las mamás que llegan a nuestro servicio, no tan solo de acá en la ciudad, de nuestros alrededores. Sí, y de ahí mismo enseguida empezamos a trabajar y fomentar el tema de la lactancia y ahí mismo con el equipo disciplinario acá que mis compañeras me acompañan empezamos a trabajar para que empiecen el tema de donación de leche humana, para poder salvar a otros niños que lo necesitan, que están luchando actualmente en Neuquén. ¿Y se ha tomado conciencia al respecto sobre lo que terminas de mencionar de la donación? Sí, sí, constantemente nosotros, incluso mamás que vienen a tener su propio bebé acá prematuro y que bajan acá al aneo y todo y salen derivados a Neuquén, esa misma mamá nosotros ya, como le digo, del momento que ingresan ya le empezamos a hablar sobre el tema de donación de leche humana y en sí donan de su propia leche para poder ayudarla. Incluso cuando vuelven de vuelta, acá se sigue trabajando, fomentando el tema de la donación de leche humana. Muy bien. ¿Cómo sigue el cronograma? Mañana sábado nos han anunciado Adelida. ¿Cómo continúan durante la próxima semana? Bueno, mañana comenzaría, se va a hacer a lo largo de todo el mes de agosto, los días sábados en el Trabún Ruca, de 8 de la mañana a 14 horas. Bueno, para todo el que se quiera acercar, quiera tener la información precisa, después para poder hacer una cita también acá en nuestro hospital. Y la idea es poder llegar a todos los hogares. La importancia que tiene es de la mamá que esté amamantando y que después también tenga deseos de poder donar, que es algo muy importante para nosotros, para estos bebés que necesiten. Claro. ¿Todas estas actividades están coordinadas, entiendo, con el Ministerio de Salud de la provincia? Sí. Sí. Digamos, nosotros dependemos de la subsecretaría. Claro. En su parte de salud. Realizan desde hace años un importantísimo trabajo en equipo. Sería interesante que cada una de las presentes, más allá de las que ya se expresaron, bueno, dejen un concepto, comienzo por usted. Ay, ya me he matado. Hola, yo soy Silvia y, bueno, el concepto que puedo dejar de que podamos seguir luchando por esto, que no se termine, y que sigamos concientizando a la comunidad para que se sigan sumando más mamás en esta labor. En el caso suyo, ¿cuántos años integrando? Estoy acá en el centro, como seis años, por ahí, seis, siete años. Muy bien, felicitaciones. Bueno, gracias. Licenciada Herminda, un gusto saludarle. Buen día. Bueno, también interesante escuchar sus conceptos, como lo hace año tras año. Bueno, como decían mis compañeras, esto es un trabajo muy grande que se hace en equipo, somos un equipo multidisciplinario muy grande. Nosotros acá somos algunas, estamos hoy dando la entrevista, pero sí resaltar el trabajo que hace cada una, cada granito de arena que aporta, cada una es muy importante justamente para poder tener este beneficio y brindarle a nuestros bebés. Por ejemplo, hoy, por hoy, estamos alimentando a dos bebitos gemelitos que tenemos prematuros con leche justamente del Banco de Leche Humana. Que eso es también para compartir esta información con la comunidad, para que ellos sepan que no es solo recibir la donación, digamos que tiene una continuidad y un beneficio muy grande para nuestros bebés. Muy bien, excelente. Bueno, continuamos con el recorrido. Bueno, sí, lo bueno que tenemos acá en el Centro de Lactancia es que ayudamos, apoyamos y educamos a la mamá en, digamos, la etapa de lactancia. Aparte, promocionamos también la lactancia y educamos durante toda la etapa que, o sea, hasta los dos años, para que el bebé pueda tomar lo que es la leche humana de la mamá. También dejar algo para la comunidad de que donemos le que donen leche para otros bebés que necesitan para ayudarles a dar más vida. Muy bien. Nos dice su nombre. Ortega Verónica. Muy bien. ¿Y cuánto tiempo en el sistema de salud? En el sistema de salud, 15. Excelente. Y acá en el centro, 5 años. Bueno. Buenos días. Mi nombre es Luciana. Yo soy obstetra de acá del hospital. Hace 7 años que trabajo acá y 3 años más o menos que me incorporé al Centro de Lactancia Materna. Un hermoso equipo. La verdad que es un equipo que trabaja día a día, que se expande, que siempre está organizando y promocionando y eso está bueno destacarlo. Nuestro trabajo desde Obtetricia es captar las pacientes embarazadas o en la preconcepción, ya asesorando respecto a la lactancia materna, los beneficios, sobre la donación de leche humana, que tampoco se conoce. También llevamos estos mensajes al Centro de Salud, donde también hacemos controles prenatales y acompañamos en el postparto también, respecto a captar las pacientes, derivarlas por ahí al centro durante el embarazo, que vengan a conocer el Centro de Lactancia Materna, que se acerquen para que mis compañeras las asesoren. Y después, ya ha pasado un tiempo que por ahí te las encontrás en algún lugar de acá de Zapala, también las invitamos a estas jornadas y saben, a través de una página, que en agosto se celebra la lactancia materna, y bueno, convocamos a todas las mamás en nuestra página, que es PIM Hospital Zapala en Facebook, en Instagram también la misma, y tenemos un canal de Youtube, que también tenemos varios videos que se grabaron en pandemia, también asesorando sobre lactancia, parto y postparto, que es Obtétricos HZ. Así que por ahí las pacientes del interior o que por ahí no pueden concurrir al curso de preparación para la maternidad, y la paternidad los invitamos a ese curso virtual, que hay muchos videos grabados por ahí, por las distancias, o el clima, no acompaña. Así que bueno, ese es nuestro trabajo desde Obtetricia. Muy bien. No, quería resaltar, Luciana, que debe ser una satisfacción en lo personal y como profesional del nosocomio, bueno, como usted dijo, reencontrarse con alguna paciente, con alguna madre que pasó por acá precisamente, ¿no? Sí, tal cual. Es una satisfacción hermosa y siempre con buenas referencias, muy agradecidas respecto a la lactancia, a la atención, al acompañamiento. Siempre las pacientes se van felices, y muchas pacientes que vienen de otra provincia a tener a su bebé acá, siempre destacan eso, la atención y el acompañamiento. Así que muy contentos. Gracias. Bueno, me presento a Gabriela Fernández, trabajadora social. Si bien me incorporé hace poquito al equipo de Centro de Lactancia, muy agradecida de formar parte de este espacio. También estamos acá haciendo el apoyo en cuanto a valorizar los derechos, tanto de la mamá como del bebé. Hay una ley que los ampara, hay una ley que los protege. La mamá en cuanto a lo laboral, por ejemplo, la ley 2744, y los artículos que sostiene esta protección es de la 177 a la 186, donde contempla que la mamá se puede retirar del trabajo para que el bebé pueda lactar. Si bien también se protege y se lucha por esos derechos, también reconocer que maternar no es maternar en soledad, sino que también hacer parte a todo. Por esto es, disminuyamos la brecha. Que todos tengamos participación en lo que es el acompañamiento de la lactancia. Muy bien, felicitaciones por el trabajo que realizan en el Hospital Zapala. Muchas gracias. Muchas gracias.